Dicen que la adolescencia es la mejor etapa. Para mí no fue así. El acné me afectó la adolescencia. Hoy con asepsia. Para mis hijos esto no es así. Asepsia trabaja desde adentro ayudando a atacar casos de acné leve a moderado. Un tratamiento de ocho semanas que hace la diferencia. Con asepsia, la adolescencia para mis hijos sí es la mejor etapa. Asepsia se ocupa de toda tu piel.